Música Queremos señalar, como informamos en su momento, les recuerdan que el día 22 de julio se nos fue un camarada muy querido para nosotros, miembro de nuestro comité central, un cuadro incansable de lucha, de batalla, de defensa de la clase obrera y del campesinado venezolano, consecuente a lo largo de toda su vida, nuestro camarada José Ríos, alcalde del municipio Girardot del estado Cogedes, alcalde del Baúl. Allí el consejo municipal y las fuerzas aliadas en el Baúl propusieron que un camarada nuestro del Partido Comunista de Venezuela, quien ejercía la dirección de la alcaldía, asumiera como alcalde interino del municipio Girardot del estado Cogedes del Baúl. El Partido Comunista de Venezuela evaluó la propuesta y decidió, una vez juramentada, porque la juramentación se hizo en los días siguientes y no lo habíamos evaluado porque no habíamos tenido reunión, en la reunión inmediata siguiente, el Partido Comunista de Venezuela decidió declinar esa juramentación formal, ahí no se ejerció ninguna acción, ningún acto de gobierno, declinar a esa propuesta porque, como ustedes saben, debido a que la Ley Orgánica del Poder Público establece que ante la falta absoluta de un alcalde, el alcalde que le dará continuidad a la gestión que asumirá ante la falta absoluta, debe ser designado del seno del Consejo Municipal, debe ser un concejal o concejala, cuando fallece un alcalde, en el caso de lo que ocurrió en Girardot, ahí inmediatamente asume el presidente del Consejo Municipal y en la primera reunión se designa a uno de los concejales o concejala para que asuma la alcaldía. En ese sentido, el camarada propuesto como alcalde interino, no era ni concejal ni había sido electo como concejal y, por supuesto, que ante esa acción, que era una usurpación de funciones que indudablemente acarrea sanciones penales, sanciones administrativas y sanciones políticas y en cumplimiento de la norma y el respeto a lo que establece la norma, el Partido Comunista de Venezuela declinó a esa propuesta. Nosotros queremos agradecerle a los partidos aliados, al PCV, al PSV, al gobierno regional, a la gobernadora Erika Faría, a los concejales y concejalas del municipio de Girardot, en el baúl, todo el mundo lo conoce más como el baúl, como el baúl, todo el apoyo que se le brindó al Partido Comunista, todo el apoyo que se le brindó allí a nuestros camaradas y puede contar el pueblo de Cogedes, el pueblo del baúl, así como el pueblo de Venezuela, de las luchas y del compromiso de nuestro partido, del Partido Comunista de Venezuela, por la liberación nacional, por la emancipación de la clase obrera, por el fortalecimiento del poder popular. Ahí, en cada una de esas tareas, estaremos los y las comunistas en cada uno de los espacios.